¡Listos! Esto es para toda mi gente latina Los humanos quieren una isla libre El tiempo es ahora ¡Vamos! Y la gente lo quiere, la isla está libre Para pasar y traer a gozar Si la puede y cuando sucede Claro, sale por una isla libre Él está sentando en el malecón Cuando viene viendo el cubano Una isla perfecta Excepto el gobierno que con la Soy orgulloso de mi cultura Y quiero ayudarla Como muera Puedo ver la libertad Kevin Rachmundo Castro va Smoking cigars and playing guitars Listening to Sir Cruz and looking at the view Asuka! Reading my tips, time to be free Isla que llegue a Cuba libre Pues yo va a Cuba, tu be libre ¡Hey! Si la gente lo quiere, la isla está libre Para pasar y traer a gozar Si la puede y cuando sucede Claro, sale por una isla libre Y cuando mira el malecón Con ella beza de su isla La cultura, fiesta y vista El gobierno se lo quita I believe in the libertad And now when I pray to God People fight and people blame But in Cuba, I know things will change No things will change Si la gente lo quiere, la isla está libre Para pasar y traer a gozar Si la puede y cuando sucede Claro, sale por una isla libre ¡Una madre, guaro! Eh, 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 eh Gracias.